Yo te aviento al mismísimo... ¡Alumino! ¿Cómo demonios no? ¡TurboFostone! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone. Yo soy Chad, continuamos esta aventura de Pokémon Rojo Fuego. Íbamos saliendo de restaurarle los pipis a nuestros Pokémon, muchachos. Ya me di cuenta que hace rato no vine de este lado. Vamos a ver qué demonios puede haber por acá. ¿A lo mejor un nuevo Pokémon? No lo sabemos. Pero eso sí, puedo decirles que tenemos nuevos integrantes de nuestra familia, muchachos. Así podemos llamarlo. Miren, tenemos a ya el conocido Tortugini, que es el que hemos escogido en un inicio. Kevin ha evolucionado, muchachos. Después de tantas peleas, ha evolucionado y lo tenemos ahí guardadito al buen Kevin. Ya verán. ¡Égele! Y después se añade la familia Remy y Palomino, que son los que ahorita traemos en entrenamiento. Porque necesitamos llegar con un equipo poderoso. Necesitamos llegar con Power, demonios. A ver qué hay aquí, qué tal si hay nuevos Pokémon. Quiero algo nuevo, quiero algo bonito. Es que creo que nada más están esos weys, ¿verdad? Vamos a demostrar nuestro poder de una vez, muchachos. Para que vean. ¡Ándele! Por bojotas empezamos pesados, empezamos mojando a las fiches ratitas, dándoles en su madre para ganar experiencia. Porque ven, estamos a un pelito de ser nivel 10, muchachos. Y qué mejor que tener el nivel así más choncho para ir avanzando ya al lugar que dejamos pendiente la vez pasada, que era el... Que era el pinche bosque, ¿no? Porque sí me dio un chico de miedo porque te envenenan y tienes que regresar hasta el centro del Pokémon ya. Me anticipé a eso también y me traje conmigo. A ver, a ver. ¡Sí! Nivel 10, muchachos. ¿Cómo no? De una vez. Chorchukini ha subido al nivel 10. Subimos todo, muchachos. Y aprendimos algo. A ver. Refugio. ¡Ah! Ha de ser como el fortaleza, ¿no? De... Del buen Kevin ahora. ¡Ah, caray! Espérame tantito. ¿Tú qué? ¡Ah, el Gary! ¡Hey, chat! ¿Pasa la dica Pokémon? No sé de qué demonios es eso, mi buen amigo, el Gary. ¡Olvídalo! Seguro que no tienes ninguna medalla. ¡Ah, pues sí! Apenas ibas saliendo de mi pueblo, carnal. Igual que tú. El guardia no te dejará pasar. O sea, que a ti ya no te dejó pasar, huevón. ¡Dime! ¿Ya son más fuertes tus Pokémon? ¡Ah! ¡Oh, qué bueno que nos preparamos! Porque este güey nos iba a partir de nuestra madre. ¿Qué? Tiene dos Pokémon nada más. Yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro. Y aún así me estás presumiendo. ¿Eso significa que tú ya tienes una medalla? A ver. O nada más me viniste a... A molestar. Nada más tiene su pichi igual que nuestro Palomino. Ahorita saco pasar a Palomino, muchachos. Vamos a darle primero. ¡Veate! ¡Ay, cabrón! ¡No me vaya a matar aquí! ¡Ya valimos madre, muchachos! Creo que no. Creo que no. A ver. Vamos a refugiarnos tantito. Taque de arena. Eso nos va a bajar. ¿Qué velocidad? ¡Ah, no! Precisión. Ah, eso está muy cabrón, ¿eh? Eso está bueno. Refugio. Eso es todo. Que subimos defensa. Eso es... ¡Demonios! ¡Demonios, Tortugini! ¿Acaso eres el mejor Pokémon de la historia? No lo sabremos hasta mucho después. Vamos a ver. Precisión de Tortugini bajó. ¡Dale, dale, mijo! ¡Ah, rayos! Es que nos está llenando de arena los pinches soclayos. Dale un chingadazo para que ya se calme. ¡Ya! ¡Deja de aventarme tierra! ¡Pinche pajarito pedorro! ¡Pégale Tortugini con un demonio! A ver. A ver. Ya, ahora sí. Mójalo. Mójalo de una vez. ¡Maldita sea contigo! Voy a terminar. Ya ni siquiera vas a ver caminar después. Yo no tengo precisión para nada. ¡Maldita sea! Vamos a intentar también hacerle algo porque este güey... ¡Ah, por fin! ¡Por fin te dignas atacar con un demonio! ¡Haz algo, Tortugini! ¡No me dejes aquí todo mal! Vertebra. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, mi Dios! ¿Este güey nos va a dar en la madre? Vamos a bajarle aquí la defensa. Pues ya con uno que conecte. Ya le bajamos un poquito más. Eso. Vientos, vientos. Le fallamos tantito, ¿eh? Ahí como que le espantamos. ¡Ándale, perro! Antes de que pueda atacar y tómala. Según esto, le tiene que bajar un poquito más. Vertebra. Sigue. Sigue. ¡Continúa! Como el pinche Ash en la... ¡Oh! ¡Me va a matar! Como el pinche Ash en la serie, ¿no? Que decía... Vertebra. Pues vamos a meterle a su compita. ¡Palombino! ¡Échale, Palomino! ¡Venga! Eso es todo, Palomino. Tú aguantas, tú aguantas, mijo. Vamos a pegarle porque no creo que el tornado le haga mucho, ¿no? Eso. Eso. Lo bueno que... ¡Ah, la madre! Lo bueno es que Tortugini le dejó este... Vamos con todo, con todo. Ahorita que venimos certeros. Estoy casi seguro que puede tener uno como el de nosotros, ¿no? Ah, no es cierto. Pues tiene a este... Bulbasaur, ¿no? ¡Palomino! ¿Vas a subir de nivel? Ah, no. Todavía no. Bulbasaur. ¡Chingo! Esa madre. Eh, no. No, todavía no, señor. Voy a intentar hacerlo mejor con él. ¡Verte! ¿A quién nos iba a... ¿A quién iba a pensar que iba a tener una pelea tan... Tan... Tan difícil en este momento? ¡Venga, Palomino! ¡Vuéralo al demonio! ¡Eso es todo, Palomino! ¿Qué tienes, Bulbasaur? ¿Qué tienes, Bulbasaur? Vamos a jugar un poquito... A lo que tú me hiciste. ¡Órale! Tus pinches ojitos, unas... Unas, este... Medio kilo de tierra ahí como demonios, ¿no? Aguanta, no te vayas a morir. ¡Eso! ¡Eso, Palomino! ¡Palomino! ¡Qué bueno que te encontré! Porque ya nos chingamos a Algaris. ¡Adiós, Nicanor! Es muy eficaz, yo lo sabía. Porque los voladores son muy cabrones en contra de los... De las de planta o algo así. ¡Tómala! ¡Uh! Este voy a subir a nivel 2000 con esa madre. Ah, nada más 10, nada más 10. ¿Aprendimos algo, acaso? No, no aprendimos nada. Pero bueno, le ganamos a Elgari. ¡Ah! ¡Uh! ¡Has tenido muchas suertes! ¡Ah! Que sé que venimos preparados, demonios. Y no me sé dos Pokémon. Para que tampoco me digas... ¡Ay, güey! Es que tú de mí es más que yo. Ok, dicen los entrenadores de la liga Pokémon. Son muy fuertes. Tengo que buscar una forma de vencerles. ¡Deja de perder el tiempo y muévete! ¿Te digo que es un mamonzón? Ya lo vamos conociendo, el cabrón. Entonces, para acá no podemos ir porque están muy locos, ¿no? Demonios, pues vamos a ver si podemos agarrar a un Pokémoncillo. Espérame, que tengo mis Pokémon bastante madreaditos. Vamos a cambiar por el Kevin. Vamos a dejar al Kevin aquí. Sé que es un Kakuna y no... Y no hace nada. Pero este, afortunadamente, quedó con el alma y espíritu del Kevin. Y pues puede aventar picotazo venenoso, aunque no tenga pico. Vamos a ver si podemos deshacernos de este güey. Nah, vámonos, vamos al demonio ya. Sí, ya tenemos que ir hasta allá, chingado. Tenemos que pasar los niveles. Qué bueno que vine para acá. No sé si era algo que se tenía que hacer. Quién sabe, pero bueno, me encontré a Elkari, ¿no? Nos refamos unos buenos cates e hizo que mi buen amigo Palomino subiera de nivel. Fíjate que yo llevaba todas las de perder con este Tortugini, ¿eh? Con Tortugini llevaba todas las de perder porque este cuate me empezó a dar en la madre, me echó arenita en los ojos y valió madre. Ya no veía nada al pinche Tortugini, así es que teníamos una desventaja. Y después, pues me tocaba contra Bulbasaur. Y si, por ejemplo, solo traía Tortugini, pues Tortugini es de agua y es como regar las chingadas plantitas, ¿no? Nos iba a dar en nuestra madre, pero afortunadamente, ya como les dije, gracias a Diosito, Palomino estaba con nosotros como demonios, ¿no? Y Palomino nos va a usar, no nos va a usar, nos va a servir un chingo, ¿eh? Para ahorita en la siguiente, en el siguiente lugar que es donde nos quedamos la vez pasada, que era el bosque, porque hay puros insectos. ¿Y qué creen? Palomino come insectos. Bueno, eso me dijeron, eso le pregunté, me dijo, ¿qué crees, amigo? Me gustan los insectos. Pues vamos a donde hay insectos. ¿Qué demonios? ¿Cómo no? Yo te llevo. Vamos. Ya llegamos aquí. Creo que aquí no hemos enfrentado ni siquiera a todos los entrenadores que hay, ¿eh? Porque aquí no nos enfrentamos a... A este güey nos preguntó, ¿qué crees, que ya me quedé sin pokebolas? Y yo, ¡ay, qué bueno! A este carnal nos lo madreamos. Aquí necesitamos otro, necesitamos otro. Ah, mira este, se va a poner bueno contra este güey, pero espérame, vamos a cambiar a... Palomino. También tenemos al buen Remy. Que no sé qué tanto se le den la lucha contra insectos, pero pues ya lo tendremos que ver. Hola, muchacho. ¡Ey! Hay que tener disciplina para ser entrenador. ¡Pokémon! Me encanta cómo te dan un consejo antes de que llegues a pelear con ellos. No es como, ¡Ey! Escucha, come frutas y verduras. Y ya peleamos unos madrazos ahí, ¿no? Casabichos, Domín. Whittle es el Pokémon enviado. Venga, yo te aviento al mismísimo... ¡Palomino! ¿Cómo, demonios? ¡No! ¡Vámonos! ¿Te vas al demonio, mi amigo? ¡Woohoo! A ver cuánto le baja. ¡Vámonos! Con todo y... Y piches piquitos y aguijones y lo que sea, lo mandé al demonio a ver si lo encuentra su entrenador. Palomino creciendo como la espuma, demonios. Entonces, siento que Palomino va a ser nuestro Pokémon fuerte. Al menos hasta cierto punto, ¿verdad? No, Palomino sigue de titular. ¡Ah, este güey tiene tres! ¡Otra vez, Whittle! Amigo, hay más pinches Pokémon allá afuera. Vale. ¡Chinga de su madre, Whittle! ¡Adiós! Eso. Aquí Palomino se va a hacer un dios. ¡Chinga de madre! Se va a hacer un dios. De una vez 78 puntos. Claro que ching. Estos güeyes me dan dinero, ¿verdad? Porque me quedé un poquito pobre. En este... ¿Vamos a aprender algo? No, todavía no. Kakuna nada más. Bueno, este güey está en proceso de convertirse en... En la abejita esa, ¿cómo se llama? ¿Bidril? Bidril. Sí, sí. Ahora vamos a ver si este también se va al demonio con el airecito de Palomino. ¡Tornado Palomino! ¡Órale! Te digo, estoy como Ash así de... ¡Síguelo atacando con Impact Trainer, Pikachu! Y después... ¡Ah, le pega, ¿no? ¡Hazle otro Impact Trainer, Pikachu! ¡Chill! Luego a veces dudo que Ash, el de la serie, sea un buen entrenador Pokémon. No lo sé. ¿Será posible? No me quedan más Pokémon. Pues a 84 pesitos. Les decía que me fui a gastar como loco a las tiendas. ¡Oh, una Pokébola! ¡Chad! Encontró un antídoto. ¡Ah, es justo lo que les iba a decir! Fui a la tienda y dije, como aquí se ponen bien agresivos todos, pues lo que voy a hacer básicamente es ir a comprar antídotos y pociones y eso. Y me quedé bastante pobre. No soy especialmente grande, pero tampoco soy un enclenque. Bueno, este como que se iba defendiendo antes, ¿no? Como diciendo, soy un bicho chamaco, pero te la voy a poner difícil. ¡Caterpie! Y vértebra, un Caterpie. Hace rato nos enfrentamos ante uno, pero no lo pude atrapar. Me gustaría poder atrapar un Caterpie porque Butterfly está muy bonito. ¿Para qué les miento? Es que aquí ya Palomino está en un nivel impresionante, muchachos. Ya estos güeyes no son rival para él. A ver si no después se le sube la fama a Palomino, muchachos. Ya nada más 12, güey. Ya, ya, este Tortuguinis está quedando abajo. Palomino, dale chance a los demás demonios. Es que eres jocoso, ¿eh? De hecho, hubiera metido a Tortuguinis, ¿verdad? Pero pues ahí está, ya. El chiste es deshacernos de estos entrenadores. Si viene otro, meto a Tortuguinis. Porque la neta sí merece su espacio. Merece crecer aquí. Pero Palomino está muy cabrón. ¿Qué le vamos a hacer, muchachos? Es como tener una superestrella en tu equipo. No puedes dejarla en la banca, ¿verdad? Pues sí, soy demasiado fuerte, muchachos. Y dame tu dinero. ¿Cómo no? Porque yo desperdicié el mío. Gasté mucho en antídotos y en pociones y en pokeballs también. Vamos a ver si aquí podemos encontrar a alguien chido. Que salga alguien bueno. Ah, Caterpie. Caterpie, ¿qué? Nivel 4. ¿Ya no puedes dar uno más arribita? Ahorita no, ahorita no estamos para esas cosas. Pues ya le digo que Palomino ya se le subió la fama. Y ya es como que nada, mi chavo. A mí ponme un reto, por favor. Sí, gracias. Tranquilo. Eso. Todo bien, todo bien. A ver, aquí vamos a meterme así a Tortuguinis. Porque se está llevando todo Palomino. Perdóname, Palomino. Pero vas a la banca un ratito. Te estoy cuidando, muchachos. No es que esté enojado contigo. No es que nada. Pero quiero cuidarte. ¿Sabes que los Pokémon evolucionan? Sí, lo acabo de descubrir con el buen Kevin. Evolucionó a un Kakuna. Kakuna Machara. ¿Carmelo se llama ese güey? El nombre. ¡Carmelito! Ah, mira, tiene un metapod. Ah, entonces necesito atrapar. Que si no, se me van, muchachos. No vuelvo a agarrar uno en la vida. Dale un golpe, dale un golpe, Tortuguinis. Eso. Eso, muchachos. Un mal golpe ahí. A ver, te vamos a estar siete días aquí. Pero el chiste es que Tortuguinis se lleva unos puntitos, muchachos. ¿No veis si era el único? ¿No veis si era el único Pokémon que traía? Creo que traía otro metapo de este güey. Bueno, al menos se nota, ¿no? Ahí. Pues mientras vamos a seguir pegándolo. A ver, ¿qué sentirá el entrenador rival cuando avienta bien seguro de...? O sea, ¿cuál es la estrategia de ese güey cuando saca un metapo? O sea, ¿qué dice ese güey? No, ahorita, ahorita, güey. Meto a metapo, lo fortalezco toda la vida. Y después, pues, a ver qué pasa. Ojalá se canse ese güey y se muera de... De un pinche golpe de calor, una madre así, ¿no? Este no, sigue Tortuguinis, sigue Tortuguinis. Ah, tiene tres. Caterpie. Ah, bueno. Creo que esa sí era su estrategia. O sea, que alcanzara a metapod, a mis Pokémon, y después llegara con Caterpie, que en ese nivel creo solamente tiene el placaje y... Y esa madre, disparo de mora, o algo así, que es para bajarme la velocidad, ¿sí? Creo que esa es la estrategia, pero los que tienen un Pokémon, digo, varios Pokémon, si es el mismo, supongo que sí ha de estar, este, rara su estrategia. Lo bueno, lo bueno es que nos ponen ese tipo de sujetos al principio, para que vayas viendo, para que vayas tanteando las cosas, para que digas, mira, así está esta onda, vete acostumbrando, porque los chingazos se van a poner cada vez más, más cabrones, conforme venga el tiempo. Porque hay una parte donde, este, sí se ha de poner muy pesado, ¿sí? Porque, no sé, o sea, supongo que muy... Vientos, subimos 11. Supongo que muchos se casan con su Pokémon inicial y lo hacen crecer tanto, que, pues, los demás quedan ahí chafas, y si te matan a ese, ya valiste madre, como casi pasaba con el Gary, que casi me mata Tortugini, pero afortunadamente Palomino estaba ahí, al borde, ahí, tirando paro, pues. Metapod, 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 fortaleciéndote toda la vida. Para este güey, Metapod, si lo evolucionas también de Caterpie, se queda con golpes, con placajes, digo. Uh, mira nada más, qué batalla tan épica, ¿no, muchachos? Estamos viviendo, ese güey fortaleciéndose. Y nosotros tirando la agüita, ¿no? Burbujitas para que poco a poco se le vaya aflojando el cascarón, o algo así, ¿no? Igual, mira, me podría también yo, yo refugiar un ratito y subir mi defensa, pero, pues. No la necesito, michi, Metapod, ni ataca al cabrón. Ya, muérete, por favor. Todo lo que hago para que el biche Tortugini suba, porque Palomino ya, así, así me hubiera sacado de problema de esa mujer. Ya te vas, ya te vas, ya se va, ya se va, muchachos, vamos a acabar con esto. El otro güey da básico, por poquito, aguántame, Metapod. No, se murió, dame dinero ahora, 108 puntachos, mientos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Carmelo! Oh, he perdido todo mi dinero, 84 pesitos. Son bienvenidos, muchachos, adiós, adiós. Ahora aquí yo creo que vamos a tener que capturar un Caterpie, muchachos, para llevarnos a chingar. ¿Ahí podía salir ya? Uno bueno, uno bueno, uno bueno, cuatro, no. No, yo quiero uno macho ancho. Es que la neta, subir, subir los niveles así, o sea, con que me den un seis, un siete, bueno, siete ya sería pedir mucho, ¿verdad? Pero un seis, estoy perfecto, sin problema. Venga, seis, no, cuatro. Bueno, vamos a enfrentarnos ya al sujetín ese que nos está esperando y ya nos largamos al siguiente lugar que nos espera, muchachos. ¡Demonios! Estoy ansioso de que es. ¡Hola, señor! ¿Cómo está? ¡Espera! ¿Por qué tienes tanta prisa? Pero pues iba caminando, tranquilo, mi chavo. No me juzgues por mi forma de caminar. El Samis. ¿Namás tiene uno? ¡Ah, Whittle! ¿Namás tiene a Whittle? Va a estar muy powers. ¡Ah, de hecho sí está bastante powers! ¡Suguito! Vamos a echarle... Además no me envenenen, muchacho, porque la neta sí me va a costar bastante recuperarme de eso. Aguanta, aguanta. Yo creo que ahorita nos protegemos. Vamos a echarnos un pinche una adoración aquí porque... Vamos a protegernos. ¡Ah, chinga! Voy más rápido que yo ese güey. Porque dispara primero. Y aparte, ¿me baja mi velocidad? No, pues sí. Con razón es más rápido. Venga, muchacho. ¡Eso! Sube la defensita porque ahí vienen los disparos de... De... De venenosos, exactamente. ¡Aguántala! ¡Aguántalo, buen chavo! ¡No te ven venenes! ¡Eso! Es que nos echamos unas pastillas de vitamina C. Vamos con todo. ¡Nada nos entra! ¡Otra vez! ¡No! Ya deja de bajarme la velocidad, muchacho. Que necesito ser veloz porque quiero ser el mejor y mejor que nadie más. ¿No escuchaste la canción? ¡Demonios! Te digo todo lo que hago para que Tortugini suba. Este güey me está perdonando, ¿eh? Ese güey no quiere... No quiere envenenarme. Yo creo que porque se lo pedí amablemente, ¿no? Supongo. Supongo que es eso. ¡Burbujillas! ¡Burbujillas! Ya. Se acabó. ¡Uf! ¡Uf! Y recontra, uf. 90. No manches, nos fue bien. Nos fue bien en este. ¿Cuánto? A mí lo que me interesa aquí un poquito es el que me des dinero, muchacho. La neta, ¿pa' qué te miento? ¡Derrotaste a cazabichos, Xavi! Me rindo. Eres demasiado fuerte. Claro. Y dame tu dinero también. 108. Este güey traía más pesitos guardados. ¡Ay, güey! Ah, pues sí tiene que venir por acá, mira. Qué buena onda. ¡Hola, buenas tardes, señor! ¿Dónde estoy? ¿Has visto los arbustos que hay junto al camino? ¿Puedes cortarlos con un movimiento especial de los Pokémon? Ah, caray. Esa es una buena información, señor. ¿Sabes que se puede cancelar la evolución de un Pokémon? Cuando un Pokémon está evolucionando, puedes pararlo y dejarlo como está. O sea, si no quieres que evolucione el carnalito, ¿es como Pikachu que no quiere evolucionar al hijo de su madre en la serie? Muchos Pokémon solo viven en bosques y cuevas. Tienes que mirar por todas partes para conseguirlos a todos. Eso es lo que queremos, muchachos. Queremos hacernos con todos los Pokémons que podamos... Ah, estos arbolitos. Queremos hacer todo bien. Bien, ya llegamos a Ciudad Plateada, demonios. Amigo, dime dónde queda el restaurante más cercano porque traigo una hambresota, pero de perro. No hay muchos entrenadores de Pokémon por aquí. Todos parecen cazabichos, salvo Brock. El gimnasio está por allá, creo que dijo porque le apreté muy fuerte. ¡Ay, bendito Dios! Vamos a restaurar los pipis. Muchachos, ¿quieren que les restauren sus pipis? ¡Sí! Venga, ¿cómo demonios no? Por favor, enfermera, no sea malita y échele ahí un ojillo a los pipis. Porfa, gracias, muchas gracias. Misión cumplida. ¡Perfecto! ¡Mira, un... un Chiglipof! O algo así, ¿no? A ver. ¡Háblame! Vete, me voy a dormir, muchachos. Estoy durmiendo. ¡Oh, por Dios! Estoy dando mucho sueño. ¡Ah, ya, ya está, ya está! Pensé que sí me iba a dormir. ¡Oh, qué sueño! Cuando Jiglipof canta, los Pokémon se duermen y yo también. ¡Qué sueño! A este güey sí le afectó. Demons, hay mucha gente aquí. Tengo que hablarles porque nunca hablo con ellos cuando juego Pokémon. ¡Hola! Me alegro de verte. No sé quién demonios seas. He dicho, ¡Hola! ¡Qué borde! Ya podrías contestar. ¡Venga, cuéntame algo! ¡Anda! Dime al menos cuál es tu perfil. Cuéntame alguna cosa sobre ti. Dime cuál es tu perfil. ¡Ah, ya te... ¡Che! ¿Cuál es tu perfil? Pues soy genial. A ver. Soy... No, ese me gustó. Soy... A ver. Soy... ¿Vamos a entrenador? Soy entrenador. Eh... Soy entrenador... Bello... Y... Alucinado. ¡Oh, por Dios! A ver qué me dices de eso. Soy entrenador bello y alucinado. Ajá. Tal cual. Tal cual. La verdad es que... Te pega. Da idea de cómo eres. Ahora nos conocemos mejor. Vamos a llevarnos bien siempre. No te voy a volver a ver en mi vida. Estoy casi seguro. Voy a intercambiar mi Pokémon con el chico de ahí. Como tengo dos Pikachu... Ah, maldito. Dame uno. Voy a pasarle uno. Te lo cambio por un... Un pichicacuna que tengo guardado. El pistachón que lo dejé ya en la banca. Yo quiero un Pikachu. Así que lo voy a intercambiar por un Clefari. Órale, qué loco. Señor, ¿usted también cambia Pokémon? ¿O qué pedo? ¿Qué? ¿Que el Team Rocket está en la montaña luna? Algo así. Se llama esa madre, ¿no? Estoy hablando por teléfono. ¿Será imposible? ¿Será posible? Pues no sé, señor Leta, los pedos que traiga usted, pero... Yo me voy a buscar más Pacemans. No traigo dinero, al menos no mucho. ¿Qué pasó? ¿Has estado en el museo? Nope. ¿De verdad? Pues tienes que ir. Me está secuestrando, señor... Ah, no. Me está llevando al museo. Es que uno llega... Es de pueblito. Llega a la ciudad y cualquier persona que nos jale ya da miedo. Está aquí mismo. Hay que pagar para entrar, pero vale la pena. Hasta luego. Gracias, señor, por su atención. Muchas gracias. No, no voy a entrar. No tengo dinero. No se los dije. Vamos a ver qué más... Ah, aquí está el gimnasio. Cuéntame. Dicen que los Clefari vinieron de la luna. Aparecieron tras la caída de varias piedras lunares en la montaña Moon. Ah, a la baraja. Aquí está el mismísimo Brock. ¿Nos rifamos o queso? Yo digo que sí. Aunque siento que mis Pokémon están muy chafas para... Señores, a eso venimos. ¿Puedo decirte lo que requiere para ser un campeón Pokémon? Ah, no, pero me tengo que rifar contra varios. Déjame llevarte a la victoria. Llévame a la victoria, muchachos. Vamos allá. Ajá. Primero de la lista de los Pokémon. Ah, ¿me vas a explicar, güey? Pero sí, ya sé. Aquí tengo que chingarme a ese güey y después a Brock, ¿no? Pues vamos a ver. Para eso venimos, muchachos. Ni siquiera revisamos la ciudad. Llegamos directamente a dárnosle la madre con Brock, muchachos. Espero que sea suficiente nuestro power. ¡Angelito! Dijo ese güey. ¡Campista angelito! ¡Verte, manoma! O sea, Tortugini está pro, ¿no? Pero no creo que sea suficiente para madrear a Brock. Vamos a ver. Si a este güey le bajamos en chinga... ¡Uh! ¡Qué buen golpe, eh! ¡Qué buen golpe! Y al parque le bajamos velocidad. ¡No, manches! ¡Se mío! Ese pinche Geodude no tenía oportunidad contra nosotros, muchachos. Ahora sí. Vamos a terminarle su muerte al Geodude. Bueno, no, que no se muere. Nada más se desmaya. ¡Venga, muchacho! Ya desmáyate. ¿Quién será el segundo? Creo que Brock tiene a Geodude. Tiene a... Al menos en la serie tiene a Bulpix. No creo que lo saque aquí. Pero tiene a Onix, eso sí. No. Yo quiero seguir con Tortugini. ¡Sansdru! ¡A la madre! ¡Qué bonito! ¡Sansdru, demonios! Yo quiero un Sansdru. Echa el agüita. Echa el agüita. ¿Cómo no? El problema aquí con Brock es que solamente tengo uno de agua. Los demás son muy vulnerables contra la piedra. Porque tengo a un volador que no hace nada. Tengo a una ratita. Que es el Remis. Y tengo a un Kakuna. Que es un bicho. Que no le va a ganar ni a madrazos a los... Este... A las piedras. Así que yo creo, muchachos. Me disculparán si me retiro en este momento. Mira, ya soy nivel 13, vientos. Bueno, me retiro del gimnasio ahorita. Para ir a entrenar un poquito más porque... ¡Ah, vientos, pistola de agua! Esa está buena. Sí, sí, vamos a cambiar uno. Pero no sé cuál, muchachos. Yo creo que... Es que el placaje tiene un... Uy, también tiene muy buena precisión, muchachos. Refugio. Pues todos tienen precisión. Demonios, es que el refugio está bueno, ¿eh? Y sube la defensa. Uh-huh. Uh-huh. Látigo, pues es para bajarles la defensa. Yo creo que placaje. Chis, vamos a ser totalmente agua. Vámonos al demonio. No sé si es la mejor... La mejor decisión, pero este día va a ser así, muchachos. Tortugini olvidó placaje. ¿Y...? Aprendió pistola de agua. Ya tenemos con todo, muchachos. Dame dinero, por favor. Eso es lo único que te pido. Gracias. Vaya. Años luz no suponen tiempo. Miren distancia. ¿Ya vieron cómo dan? Dan como... Ah, bien, te metió 220. Dan... No, ahorita regreso, señor Brock. Estás muy cabrón todavía para mí. Pero bueno, vamos a dejar este capítulo aquí, muchachos. En el próximo, inmediatamente vamos a medirnos ante Brock. Pero tenemos que, pues, mover un poquito a nuestros Pokemons. Porque si no... Uh-huh. Vamos a estar mal, muchachos. Mal contra ellos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse. Y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, al que sea poquito, que digan, mira, este güey... Pues ahí está tu like. Como de mones no, ahí está tu... Tu suscripción. Anda, la osa. Yo te ayudo a que sigas el camino del bien. Ahí está. Nuestros pipis han estado... Totalmente regenerados. Y yo me voy. Mañana nos vemos con otra serie. Y en unos días continuamos con... Pokémon Rojo Fuego. Yo soy Chad. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.